Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Empezamos una nueva semana y un nuevo mes, además muy especial, porque ya están aquí las Pesas del Carmen. 1 de julio de 2024, estas son las noticias que más han destacado hoy en el municipio. ¿Comenzamos? El pasado sábado, el Centro Cultural El Mocan acogía la Gala de los Premios de la Excelencia Académica 2024. Un total de 34 alumnos han sido homenajeados y premiados en esta edición. El Ayuntamiento de Mogana, a través de la Concejalía de Educación, ha organizado la octava edición del Acto de Reconocimiento al Mérito y Excelencia Académica, en el que se han premiado a 18 estudiantes del municipio y a 19 que han concluido sus correspondientes etapas educativas con los mejores expedientes. El evento se celebró en la tarde del pasado viernes 28 de junio en el Centro Cultural El Mocan, comenzando con una hermosa obertura protagonizada por dos alumnas del área de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán. Seguidamente, ante la atenta mirada y aplausos de los presentes, el alumnado homenajeado descendió por la escalera central de la sala y tomó asiento en la primera fila. Dos jóvenes estudiantes moganeros, Greta Jiménez Mayor y Abdul Naim Mohamed Ramírez, que el pasado año recibieron el premio a la Excelencia Académica, fueron los encargados de presentar el acto, dando paso tras la bienvenida a la Concejala de Educación, Emily Quintana. A continuación, se sumó a Quintana la Concejala de Presidencia, Tania Alonso, para entregar las placas conmemorativas que van acompañadas de un vale para canjear por material académico. A los de sexto de primaria se les reconoció sus logros con 100 euros, a los de cuarto de educación secundaria obligatoria con 150 euros, mientras que a los de segundo de bachillerato y segundo de ciclo formativo de grado medio y superior con 200 euros. Seguidamente, representantes del profesorado y equipo directivo de los diferentes centros educativos del municipio, así como el inspector de educación, tomaron la palabra poniendo de manifiesto la importancia de la educación para lograr los objetivos del futuro y agradeciendo la implicación de las familias en ese camino. Más tarde fue precisamente el turno de algunos padres y madres que reconocieron el esfuerzo de los premiados, así como el resto del alumnado del municipio. Como sorpresa, se proyectó el vídeo protagonizado por algunos alumnos relatando su experiencia y lanzando un mensaje motivador. El evento finalizó con la actuación de la joven cantante residente en el municipio, Julieta Ruffini. Ha sido un acto muy emotivo el que hemos podido vivir en la tarde de hoy aquí en el Mocan. Estudiantes acompañados de sus familiares y respaldados también por el profesorado de los diferentes centros escolares del municipio. Agradecer la participación de las escuelas artísticas, así como de Julieta Ruffini, que han venido a actuar en esta gala de hoy. Reiterar mis felicitaciones a todo el alumnado que ha sido premiado en la tarde de hoy. Y animarles a que continúen luchando por sus sueños, que estudien aquello, que les haga felices y que crean en sí mismos. Y continuando con los PFAES, es precisamente el PFAE Vinos y Salas quien ha demostrado las dotes aprendidas en estos últimos meses a 50 vecinos a los que han invitado a cenar. Desde el pasado mes de abril, 15 alumnos del municipio comenzaban su formación en la especialidad de restauración enmarcada en el sector de hostelería. Tras cerca de tres meses de aprendizaje, llegaba el momento de poner a prueba los conocimientos y dotes adquiridas en materia de cocina y sala. Para ello han realizado de manera digital y apoyados por un sistema informatizado de la toma de comandas, así como la elaboración y servicio de un menú completo formado por tres entrantes, dos principales y tres postres. Además de desarrollar el servicio de vinos. Todo ello a un grupo de 50 vecinos que se inscribieron para degustar una agradable cena en el centro de formación situado en la playa de las Marañuelas. Al servicio también asistía la concejala de presidencia, Tania Alonso, quien comprobó personalmente el desempeño de los alumnos en este proyecto. En materia de deportes también hay novedades. El pasado fin de semana tenía lugar la novena edición de la Seiza Traiña Trail Mogán 2024. Un total de 670 corredores iluminaron las montañas de Arguineguín. La pasada noche del sábado 29 de junio, Arguineguín volvió a vivir una intensa jornada deportiva con la celebración de la novena edición de la Seiza Traiña Trail Mogán, que tenía como línea de salida la playa del Perchel, en Arguineguín. En total, 670 corredores han participado este año, distribuidos en distancias de 20, 15 y 10 kilómetros. Alrededor de las 8 de la tarde se iniciaba la competición con la salida de la distancia 29 kilómetros, la más larga y que cuenta con 1.322 metros de desnivel positivo. 2.572 metros acumulados y con un máximo de 5 horas y media para la llegada. Una hora más tarde le siguió la de 15 kilómetros que atraviesa varios de los barrios del municipio adentrándose en los altos de Arguineguín y finalmente alrededor de las 21 horas y 45 minutos tomó salida la de 10 kilómetros que consta de 9 kilómetros de distancia y 360 metros de desnivel. El podio para la distancia de 29 kilómetros en categoría masculina recaía sobre Daniel Eliezer Sosa del Club Deportivo Hilera y en categoría femenina la victoria la obtuvo María Tatiana Mújica González del Club de Terror. En cuanto a la distancia de 15 kilómetros, David Cruz Santana se alzaba con el primer puesto en categoría masculina y Cristina Gutiérrez Acebo del Club North Trail en femenina. Finalmente, en la distancia de 10 kilómetros, el ganador en categoría masculina era Jorge Álvarez Álamo del Club Uava y en femenina el podio lo alcanzó una de las participantes internacionales con las que contaba esta edición, la rusa Olga Martinekov. Cabe recordar que también se disputó una categoría familiar con el primer puesto para el equipo formado por Daida y Anthony del Club Deportivo Cabranqueros. Y conocemos ya la primera previsión del tiempo del mes. Como siempre, comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el archipiélago canario, donde regresan las lluvias, las nubes y los vientos. Eso sí, los vientos serán normales, no hay que alertar en ese sentido. Las lluvias serán bastante persistentes, sobre todo en La Gomera y El Hierro y algo menos en La Palma y en el noroeste de Tenerife. En el resto, al igual que en la provincia de Las Palmas, pues regresa el verano. Las temperaturas aquí van a aumentar en cuanto a las máximas, un poquito más de calor, aunque habrá presencia de nubes que disminuirá esa sensación de bochorno. Como pueden comprobar, Lanzarote disfrutará de bastante clima veraniego durante prácticamente todo el día de mañana en el norte de Fuerteventura y ya en el sur y en Gran Canaria, las nubes robarán un poquito de protagonismo en la primera jornada del día. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como ya están viendo a mis espaldas, pues el tiempo está bastante revuelto, sobre todo en la parte norte de la isla. Chubascos aislados en la parte norte central de la isla y quizás también en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, podría darse alguna situación de viento con lluvia, pero eso de manera muy localizada. En el resto, en niveles generales, lucirá el sol en cielos completamente despejados y algo de viento también en la zona central de la isla. Las temperaturas también subirán en cuanto a las máximas y se notará bastante en la zona centro y sur. Y en nuestro municipio de Mogán vuelve otra vez ese clima veraniego. Más bien, no nos abandona, porque de hecho, los últimos días no nos podemos quejar de este fresquito que nos acompañan y estas temperaturas bastante estables. Pues seguirá esa tónica, sobre todo en cuanto a las temperaturas, pese a alcanzar los 29 grados de máxima, casi los 30 y los 20 de mínima. El rango a nivel general será entre 23 y 24 a lo largo del día de mañana. Ya por la noche descenderemos y estaremos alrededor de los 17 y 18, pese a que la mínima se sitúa en 20. Y con estas noticias de hoy acabamos el que es el primer informativo del mes y de la semana. Gracias por estar ahí una vez más y les esperamos mañana con más actualidad en el municipio de Mogán. Nos vemos, sean felices. ¡Gracias!